Muy buenas tardes, hoy es viernes 22 de diciembre de 2017 y esta es la información. Se preparan para disfrutar la cena navideña como oportunidad de unión y convivencia familiar. En los deportes, la atleta Elisa Hernández cerró la temporada de 2017 con triunfo en carrera de 5 kilómetros. En Información Nacional, México es el primer país en crear una agenda para niños, niños y adolescentes, sostiene el presidente Enrique Peña Nieto. En Información Internacional, Charles Puigdemont pide dar soberanía a Cataluña tras la victoria independentista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos que nos siga a través de Radio Tu Plano, Radio Tascala, Radio Película Alpan, si lo hace a través de la señal de Tascala Televisión. Transmitimos también en vivo para Sistema de Noticias Tascala en Facebook, así es como nos encuentra. Esta red social siempre es una oportunidad para conocer sus saludos y comentarios. Mi compañero Mario Romero no nos acompaña hoy, está tomando unos días de descanso. Tenemos la información de este viernes. Vamos a iniciar el gobernador en el marco de la celebración del Día Nacional de Policía. El gobernador, Marco Mena, entregó reconocimientos al mérito policial y también a elementos destacados de la Comisión Estatal de Seguridad e hizo anuncios importantes para quienes integran los cuerpos de seguridad. El fortalecimiento de las corporaciones policíacas para mantener a la población segura es una de las principales tareas de la Administración Estatal, apuntó el gobernador Marco Mena, al convivir con hombres y mujeres dedicados a esta labor, a quienes reconoció esfuerzo y compromiso con la entrega de algunas medallas al mérito policial. Marco Mena destacó que el trabajo realizado por los elementos policíacos ha permitido que la entidad se siga manteniendo en los primeros lugares de seguridad, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Quiero decirles que en términos de números, en comparación con otros estados, si ustedes lo saben bien, Tlaxcala es el tercer estado con menos delitos en el país y en términos de índice por cada 10 mil habitantes, somos el cuarto estado con menos índice de delitos. No obstante, la seguridad, ustedes también lo saben bien, es uno de los principales temas que preocupan a la ciudadanía, que la mantienen atenta y cuando ocurre un evento, inquieta. Por eso necesitamos fortalecer nuestra policía y vamos a hacerlo no únicamente con actitud y con respaldo institucional, sino también en términos presupuestales. La capacitación, el mejoramiento de equipo y condiciones salariales tendrán que ser tareas constantes para mejorar la práctica policial, aseguró Marco Mena. Porque es necesario y porque lo merecen, vamos a incrementar el salario de todos nuestros policías, de todos nuestros bomberos y de todos nuestros estudios. Gracias por el respaldo, por la solidaridad, por la ayuda que cotidianamente brinda cada uno de ustedes a los tlaxcaltecas. Mi reconocimiento y aprecio. En su oportunidad, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Herbé Hurtado, hizo un llamado a los elementos de seguridad a mantener la confianza ciudadana. Yo quiero pedirles a todos y cada uno de los policías que este sea el inicio de una competencia sana que nos va a llevar a Tlaxcala a mejores condiciones de vida, pero sobre todo nos va a dar la garantía de la paz social que necesita la ciudadanía. Necesitamos recuperar la confianza ciudadana. Necesitamos verdaderamente creer y hacer respetar el uniforme que con orgullo portamos. Durante la celebración, se otorgó por primera ocasión medallas al mérito policial a elementos que han destacado en su desempeño en las actividades operativas, por años de servicio, así como capacitaciones internas y externas. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y precisamente la Comisión Estatal de Seguridad puso en marcha el programa Padrino Policía, cuyo objetivo es justamente acercar a la Corporación Estatal a jóvenes a los que se les ayuda para contar con un mejor proyecto de vida. La verdad me siento muy orgulloso, a la vez también me siento halagado de que la Comisión me diera esa oportunidad, de parte de la Comisión, de parte del señor comisionado y del gobernador. Pues sí, me siento mucho orgullo en mi persona para poder ser la persona que ahora soy. Él es Francisco y forma parte del programa Padrino Policía, que impulsa la Comisión Estatal de Seguridad. Cuando tú estás una persona civil que no tienes ni idea de lo que es ser un policía, atacas, criticas y nunca defiendes a un policía, pero a la hora tú de entrar, de incorporarte, desde el momento que vas a pedir requisitos, desde ese momento tu vida cambia, ¿no? Entonces es muy diferente, muy distinto tu vida y a partir de eso. Esta estrategia busca erradicar conductas antisociales y con ello disminuir los índices delincuenciales, enfilando a jóvenes a la policía estatal, brindándoles además de un trabajo digno, un proyecto de vida. Nuestra necesidad es de reclutar jóvenes, de reclutar nuevos policías que vengan con otra mentalidad a transformar. Y ese joven que pudiera, por las condiciones de contexto, ser alguien que en el futuro pudiera ser un criminal, hoy buscamos incorporarlo con nosotros. Francisco ya vivió esta experiencia por seis meses y, como lo comenta, ha transformado su vida y la de su familia, ya que por falta de oportunidades económicas había truncado su formación profesional. Sí, yo creo que es una ventaja muy grande, una muy buena idea de parte del señor comisionado de darnos la oportunidad de nosotros como jóvenes de cumplir esos requisitos de siendo mexicano y de querer servir a la patria. El adiestramiento en la Comisión Estatal de Seguridad ha forjado en Francisco un nombre diferente, con valores, pero sobre todo, decidido a trabajar por Tlaxcala. Buenos días, muchachos. Buenos días. Voy a solicitar informes para el proceso de reclutamiento. El programa Padrino Policía tiene como meta atender al mayor número de jóvenes tlaxcaltecas en el que Francisco es el primer caso de éxito. Y hoy puedo decirles que ha sido uno de los cadetes, con buenas calificaciones, con buen desempeño, con muchas ganas. Para los padres de Francisco, esta oportunidad les cambió el entorno, ya que él es el hijo mayor y ahora ejemplo de la familia. Ver salir a tu hijo y irse a trabajar vestido de civil y venir y que entre vestido de policía y el uniforme, claro que es un gusto enorme a él servirle, pues en este momento, al Estado. Para Francisco, ser policía representa todo, compromiso, lealtad y responsabilidad, pero sobre todo, amor por su tierra, Tlaxcala. El compromiso que yo tengo, lo tengo con varias personas, tanto un familiar, lo tengo con mis familiares, con la ciudadanía, con el comisionado, de responder a lo que es mi labor. Con información de Adán Morales, ahora noticias. Más información con la finalidad de que la población comprenda la importancia de manejar con precaución, de respetar los señalamientos para evitar accidentes vehiculares. Las autoridades refuerzan la campaña Bájale dos rayitas en esta época de sembrino. La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana refuerza la difusión de la campaña Bájale dos rayitas durante la época de sembrino, con la finalidad de que la población tlaxcalteca comprenda la importancia de manejar con precaución, utilizar el cinturón de seguridad y respetar los señalamientos viales para evitar accidentes automovilísticos. Lenín Calva Pérez, secretario de Políticas Públicas, señaló que esta campaña permanente del Gobierno del Estado busca priorizar la integridad y seguridad de las familias tlaxcaltecas e incentivar la corresponsabilidad social para reducir los accidentes automovilísticos en la entidad. El funcionario añadió que la dependencia a su cargo realizó el estudio, diseño y análisis para la implementación de la campaña Bájale dos rayitas, que busca fortalecer la cultura de la prevención y promover la participación de la sociedad en estas acciones. Cabe señalar que, de acuerdo con el estudio previo que realizó la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Social, el mayor porcentaje de accidentes automovilísticos se registra por distracción de los conductores y está relacionado con el uso de celulares, buscar algún objeto dentro del auto, cambiar la música o maquillarse. Además, no respetar la señalización, manejar a exceso de velocidad bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia y hacerlo de manera agresiva son factores que influyen al momento de registrarse un accidente vial. De esta manera, el Gobierno del Estado impulsa la participación ciudadana para fortalecer la seguridad durante la época decembrina. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Hay que atender estos señalamientos, las recomendaciones de las autoridades para disminuir estos índices, altos índices de accidentes vehiculares que se provocan, principalmente en esta temporada, si es que combinamos de manera irresponsable el alcohol con el volante. Bueno, vamos a continuar informándole ahora que los productores de distintos municipios de nuestro Estado consideran que el ciclo agrícola primavera-verano 2017 fue bueno. Debido a que en el Estado de Tlaxcala la mayor parte del territorio realiza siembra de temporal, productores de diferentes regiones catalogaron de bueno a regular el ciclo agrícola primavera-verano 2017, pues en algunas regiones el exceso de lluvia, la sequía y los vientos provocaron algunas pérdidas. Esto será la causa para que algunos agricultores modifiquen sus ciclos de siembra para obtener la cosecha deseada y recuperar su inversión. José Cervantes, dedicado a las labores agrícolas, plantea que el resultado para la región de Españita fue bueno. Sí, y bueno, pues hay veces que nos afecta mucho las lluvias y hay veces que nos falta, pero gracias a Dios sí hay algo de cosecha. Principalmente lo que sembramos es maíz, haba y frijoles, es lo que principalmente siembra uno que otro siembra trigo, pero principalmente maíz. Los niveles de producción varían dependiendo de la zona de siembra, pero todo debe aprovecharse. Lo que no se ha utilizado para venta será destinado para autoconsumo y en algunos casos como forraje para los animales. Nos fue bien, o sea, tuvimos un poco de sequía, pero sí, o sea, un 60% de cosecha. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. También sobre estos temas, la Secretaría de Fomento Agropecuario entregó recursos por más de 21 millones de pesos para ocho proyectos productivos en el municipio de Nopaluca. Con una inversión de más de 21 millones de pesos, la Secretaría de Fomento Agropecuario hizo entrega de maquinarias y equipos como parte del componente Proyectos Integrales de Desarrollo Rural, que consisten en ordeñadoras, seleccionadoras de grano, mezcladoras, tanque enfriador y molinos, entre otras herramientas que buscan fortalecer el trabajo de las cadenas productivas, detalló el titular de la dependencia, José Luis Ramírez Conde. Que nos da el gusto el día de hoy venir a hacer entrega formal de estos equipos, de estos implementos, que estamos seguros vendrán a fortalecer todas y cada una de las cadenas que participan en este programa. Decirles que efectivamente son más de 258 beneficiarios, El monto total de inversión es de 21 millones 551 mil 513 pesos. Con la aprobación de ocho proyectos de diferentes municipios, se verán beneficiadas alrededor de 258 personas. En representación de los beneficiarios, Fortino Pedroña destacó el interés mostrado por el gobierno del Estado para brindarles mejores herramientas de trabajo. El señor gobernador ha forjado acciones y realidades que redondan en beneficio del campo de Tlaxcala, de nuestros hijos y de nuestras familias, y es para un mejor futuro de nuestros hijos, y lo logrado tenga frutos hacia la juventud y a la niñez. Ramírez Conde recalcó que los apoyos seguirán llegando a quienes lo necesiten y aclaró que la dependencia no cuenta con intermediarios para su operación. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Vamos a hacer una pausa y bueno, la invitación de siempre a que se quede con nosotros. Regresando, retomamos la información. ¡Feliz Navidad y próspero año 2018! ¡Feliz Navidad y próspero año 2018! Estamos de regreso y vamos a la información nacional. México es el primer país en crear una agenda para niños, niñas y adolescentes. Así lo sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que presentará una iniciativa de ley para facilitar el proceso de adopción en México. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no hay mejor manera de constatar el desarrollo de un país que observando cómo se trata a sus miembros más vulnerables, en especial a niñas y niños. Informó que, gracias al compromiso permanente del gobierno de la República, los avances alcanzados se traducen en el marco jurídico e institucional más sólido en nuestra historia referente a la protección de los derechos de la infancia. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, enfatizó que el presidente Enrique Peña Nieto actuó por mandato de ley para publicar ayer la Ley de Seguridad Interior, aprobada previamente por ambas cámaras legislativas. En entrevista, Campa indicó que las decisiones sobre el actuar de las Fuerzas Armadas eran tomadas en una esfera interna entre los titulares de la Sedena, Segop y el Ejecutivo Federal y que, con la legislación aprobada, esas decisiones no serán ya discrecionales. Agregó que es natural que las instancias de derechos humanos se opongan al uso de militares en tareas de seguridad interior. En el caso de México, la presencia del ejército en las calles es a causa del crimen organizado. Por último, Campa dijo que el presidente Peña Nieto confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentre en los asuntos principales del país y que tomen una decisión sobre la constitucionalidad de la ley apegada a derecho. Cada año, como desde hace 25, en la sala de la Casa de la Familia Sánchez Cortés, en el Pueblo Mágico de Atlixco, luce una villa que recrea un pueblo navideño a escala. Javier Sánchez, de profesión administrador y único responsable de instalar la villa, comentó que el proceso comienza durante septiembre, cuando revisa que todas las series de luces funcionen, que las piezas móviles trabajen y ordena los elementos que empleará para simular montañas, nieve, lagos y puentes. Esta villa tiene aproximadamente de 1.200 a 1.300 piezas y el nacimiento de 250 a 300 piezas. Con ingenio, paciencia y una inversión en promedio de 16 mil pesos, el administrador convierte el espacio de su sala en una gran postal navideña. La generosidad de la familia Sánchez Cortés permite que los vecinos, paseantes y turistas entren a su casa para disfrutar de la minivilla navideña, del nacimiento y del árbol giratorio. Durante estas fiestas decembrinas, muchas personas suelen agregar a sus festejos el uso de cohetes, sobre todo los pequeños del hogar. Esto, pese a que representan un alto riesgo y sin supervisión pueden generar quemaduras, amputaciones o hasta la pérdida de la vida. Ante ello, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía extremar precauciones con el uso de estos materiales, con el propósito de tener un cierre e inicio de año en las mejores condiciones. El director general de la Corporación Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el Jefe Vulcano, pidió a los padres de familia cuidar que los menores no compren pirotecnia y en caso de aprobarlo, hacerlo con responsabilidad. Compuesta por 201 piezas, entre fotografías, carteles publicitarios, portadas de historietas, máscaras, capas y otros objetos, la muestra Cien Años Santo, el enmascarado de plata, permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero del año entrante, en homenaje a este ícono de la lucha libre y de la cultura popular mexicana. La exhibición que muestra la leyenda del cuadrilátero al superhéroe de historietas y filmes de terror, dedicado a combatir zombies, hombres lobo y mujeres vampiro, abrió en la Casa de la Cultura de Puebla, en el marco del centenario del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo. La Secretaría de Cultura Federal recordó que el legendario deportista es uno de los pilares del imaginario popular mexicano, por su implacable reputación sobre el cuadrilátero y su éxito como estrella de cine, lo convirtieron en un hito cultural, de ahí la relevancia de la muestra. Estamos de regreso con más información. El gobernador Marco Mena participó en la cuadragésima tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que se tomaron diversos acuerdos en los que participarán las entidades del país en coordinación con el gobierno federal para garantizar la seguridad de las familias mexicanas. En este acto, que encabezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, también se aprobó el Acuerdo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México, 2018. En Palacio Nacional, el presidente Peña sostuvo que la seguridad pública es una labor que exige corresponsabilidad entre los poderes públicos y los tres órdenes de gobierno con la participación activa de la sociedad. Por ello, aseguró que su gobierno ha creado los mecanismos y los canales institucionales para que todos asuman la responsabilidad que les corresponde en esta tarea. Tras la participación de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se aprobaron acuerdos entre los que destacan implementar acciones para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. También se determinó que la PGR y las Fiscalías y Procuradurías de Justicia de las 32 entidades federativas inician la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos de feminicidio. Igualmente, se aprobó el Programa para la Consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades federativas y los municipios. Más tarde, el gobernador Marco Mena asistió a la tercera sesión del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde se lograron acuerdos para que, de forma coordinada, los tres niveles de gobierno realicen acciones a favor de estos sectores. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Regresamos a nuestro estado. A través del Programa de Fondo de Atención a Migrantes, el gobierno de Tlaxcala entregó apoyos a paisanos repatriados de Estados Unidos. A través del Programa de Fondo de Atención a Migrantes, el gobierno del estado y la Dirección de Atención a Migrantes entregaron apoyos a paisanos repatriados. Con montos de hasta 30 mil pesos, informó el director de la dependencia, José Luis Hernández Sarmiento. Hasta ahorita tenemos 57 proyectos. ¿Y el monto? El monto a cubrir tenemos un millón 80 mil pesos, que esperemos se pueda cubrir con todo ello. De acuerdo, es que aquí sí vamos a depender que ellos aún se pudiera dar el caso de que algunos de ellos hayan intentado el regreso, porque el proyecto en revisión empezó en el mes de octubre. A los migrantes que regresaron al estado y solicitaron apoyo para autoemplearse, se les otorgó previa aprobación de FOMTLAX, quien supervisa sea viable. Gracias al gobierno que nos dio un apoyo, nos hicimos un lavadito y pensamos en implementar más maquinaria para poder hacer eficiente nuestro trabajo. Nosotros queremos empezar una salchichonería completa y bueno, pedí apoyo al gobierno y accedió con un refrigerador de carnes frías y una báscula para empezar a trabajar y pues bueno, al mismo tiempo también intentamos hacerla crecer para generar algunos empleos más para algunas personas más. Los giros de los proyectos van desde la ampliación de talleres de costura, autolavado, tienda de abarrotes, ferretería, hasta granja de conejos. La Dirección de Atención a Migrantes también entregó recursos de apoyo a transporte para paisanos que quedaron varados en frontera. Edith López, Ahora Noticias. En más información, la CROC representa a trabajadores de más de 30 empresas y mantiene por esto firme su compromiso para impulsar la capacitación de los mismos. Actualmente la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos trabaja de manera coordinada con 31 empresas, representando a más de 7 mil trabajadores, los cuales ya recibieron las prestaciones laborales de aguinaldo, vacaciones y en algunos casos cajas de ahorro. De acuerdo con el líder sindical, Justino Hernández Xolocotzi, parte de los compromisos del sindicato es capacitar a los trabajadores para que puedan cumplir con los compromisos laborales. Tenemos aproximadamente 31, 31 contratos colectivos de trabajo adheridos a la organización, de los cuales hay, ustedes saben que hay de autopartes, de servicios, de maquila, hay hasta maestros incorporados en la organización, y eso yo creo que nos da la presencia también en el Estado de manera seria, en la cual hemos cumplido con nuestra obligación de velar por los intereses de la gente, no de afectarlos, porque ustedes saben perfectamente que hasta ahorita no hemos tenido ni siquiera una demanda de titularidad. Hernández Xolocotzi planteó que trabajadores capacitados tienen una oferta más profesional y competitiva que les permite un mayor involucramiento del sector laboral. En el porcentaje de que hayan aprendido inglés con la Universidad Politécnica, con el convenio que hicimos. Y a mí me da mucho gusto, porque la verdad que les va a servir para la vida. No es una herramienta de trabajo que les sirva nomás de pronto un tiempo, sino es para que inclusive ellos puedan ir a los centros turísticos más importantes del país, en donde puedan prestar sus servicios en las diferentes ramas, por eso los queremos capacitar en varias cosas. En el convenio que tengamos con la CEMIC, pues varios de los trabajadores tendrán que desarrollarse de manera más profesional. Como proyecto para el siguiente año, buscarán regionalizar estos talleres en los municipios de Huamantla, Apisaco y Zacatelco, en donde se tiene un mayor número de incorporación de trabajadores. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Vamos a hacer una pausa, agradecemos a quienes nos están siguiendo en Facebook, como Alejandro Rixor, él nos escribe que si podemos mandar un saludo a la floristería FAMAF de la Magdalena Tlantelulco, Tlaxcala. Claro que sí, a esta floristería FAMAF, un saludo hasta Tlantelulco. Y también nos escribe Anita Colci Dan, ella nos escribe que quiere mandar saludos a la familia Domingo Acolci desde San Miguel, Chaltipan, en Cóndor. Un saludo a toda la gente que nos ve y la invitación a que se quede, porque regresando retomamos la información. Ya estamos en nuestra sección de los viernes y en este mes en el que las festividades por la Navidad, por el Año Nuevo, pues motiva a la decoración de los hogares, la comunidad de Tlalcuapan, al pie de la Malinche, da una muestra de lo que poco a poco se está convirtiendo ya en una tradición. Esto es Tlaxcala Extraordinario. San Pedro Tlalcuapan, una de las comunidades en las faldas de la imponente Malinche, desde hace años adoptó una peculiar costumbre. Ese lugar frío, por la altura en la que se ubica, cada año muestra su calidez, pues el espíritu de las fiestas decembrinas los lleva a iluminar cada rincón para invitar a visitantes a vivir la Navidad al pie de la gran montaña. La mezcla de culturas es evidente, pues la migración ha sido un factor determinante ya que una parte de la población labora en Estados Unidos y eso se muestra en la decoración de los hogares, sin dejar atrás la cultura de sus raíces nahuatlacas. Raimundo Cahuanzi es uno de los iniciadores de lo que ya es una tradición y dice que aprovechan lo que les da el campo y el bosque sin dañar a la naturaleza. Nuestro adorno de nuestras casas es originario de Tlalcuapan, lo que produce Tlalcuapan. Están viendo ahorita, miren lo que producimos acá, nosotros producimos el maíz, entonces nuestros nacimientos, nuestros locales están producidos con el, ahora sí, el zacate. El espectáculo comienza al ocultarse el sol. Las luces multicolores en cada hogar hacen de la época decembrina algo diferente. En las fachadas se aprecian cascadas de series estratégicamente acomodadas, enormes regalos y muñecos de nieve iluminados, árboles de Navidad, en fin, la variedad es diversa. La decoración se traslada al interior de los hogares, donde las familias se esfuerzan por ofrecer la mejor postal. Como ejemplo, Juan Meléndez y su familia, año con año, montan un nacimiento natural en el que se pueden apreciar borregos, vacas, caballos y otros animales. Este nacimiento natural llevamos como 10 años, no sea un año más, un año menos, y lo hacemos de esta manera porque queremos presentar algo diferente a la gente que nos visita aquí en nuestra comunidad de San Pedro Tlalcoapan, para que se lleven algo grato, algo bueno aquí de la comunidad. Con más de 5 kilómetros de iluminación, los vecinos de comunidades cercanas y visitantes de estados circunvecinos disfrutan de todo lo que ofrece esta comunidad, rodeada de terrenos de labor y bosque. El olor de ponche en las calles, café de olla, tamales y otros antojitos mexicanos hacen más agradable el recorrido de quienes, sin importar el frío, caminan para disfrutar de este espectáculo que data de más de una década. La disposición de la población ha sido uno de los factores relevantes para que esta festividad siga creciendo, platica Roberto Meléndez. Yo tengo más o menos conocimiento que por lo menos unas de 900 a 1.000 familias son las que hacen todo este tipo porque tenemos más o menos como 1.500 familias, pero están al alrededor, entonces un poquito menos porque nada más se hace en la calle principal. El espectáculo multicolor que se puede apreciar en la comunidad de San Pedro Tlalcoapan, la creatividad de sus pobladores y vivir la Navidad al pie de la montaña son parte de lo que nos ofrece Tlaxcala Extraordinario. Con imágenes de César Vázquez, edición Alonso Aguayo, Dianas en Puanteca, Ahora Noticias. Así es, ya es una tradición ahí en Tlalcoapan esta decoración tan vistosa con tantas luces en esta época. Bueno, y usted ya sabe qué platillo cenará para Nochebuena y para recibir el año. Más o menos ya tiene un estimado de lo que va a gastar. Bueno, afortunadamente contamos con una rica variedad gastronómica que se puede ajustar a diferentes bolsillos. La tradicional cena de Navidad es un abanico de tradiciones y sazones que encuentran su origen en el mundo prehispánico. Mantienen un sello mexicano y una profunda advocación religiosa, señalan los expertos. Bueno, sí hay una serie de platillos muy ricos, es muy variada la gastronomía en Tlaxcala y en México. Entonces, pues generalmente se cena el pavo, el pescado a la vizcaína. Pero bueno, hay una serie de platillos muy ricos que pueden ir acompañando nuestras exquisitas cenas del 24 de Navidad y del día 31 para pasarla muy bien. En Tlaxcala, algunas familias prevén la compra de los ingredientes para evitar los altos costos. Hay quienes comparten en familia y algunos más quienes disfrutan de acuerdo a los alcances de sus bolsillos. Un pavo, pierna, espagueti, salmón, ensaladas, salada rusa, ensalada de manzana, pues nada más eso, más o menos. ¿Y qué se dedican a preparación? Uy, desde una semana antes empezamos a comprar todo lo que vamos a necesitar y ya guisamos entre dos, tres, más o menos. ¿Cuál es el presupuesto que destina para su cena? Ay, eso es del cielo, unos tres mil pesos mínimo. Esa ya es una tradición y para la cena, por supuesto que tenemos el recurso destinado a ello y para convivir con la familia. La ensalada de mexicana, que es de betabel y todo eso, una ensalada tradicional de Nochebuena. ¿Qué otra cosa? Este, los romeritos, el camarón y este, y pescado también. Mi mamá prepara pierna, espagueti, ensalada y postres y chiles rellenos. ¿Dinero? Este, pues como dos mil pesos. Todos, cada quien lleva algo también, entonces, la mayoría lo pone mi mamá, pero cada quien coopera con algo. Entre los componentes litúrgicos de la cena navideña, destaca el hecho de que durante la Nochebuena era obligatorio, al menos en el periodo colonial, guardar la vigilia. Por lo que ante la imposibilidad de servir en la mesa el tradicional guajolote que se reservaba para el 25 de diciembre, paulatinamente se incorporaron pescados y hierbas como el bacalao y los romeritos dentro de los platillos de la celebración. Lo mejor de estas fiestas es la convivencia en familia. Edith López, Ahora Noticias. Ahora Deportes, Pepe Hernández, nuevamente te saludo con gusto, adelante con la información deportiva. Hola, Calita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias. Y arrancamos con Ahora Deportes y con lo que sucede aquí en el ámbito estatal, nacional e internacional. Adelante. Bueno, pues auditorio, iniciamos ahora Deportes. ¿Qué le parece si hablamos respecto a las actividades que se están realizando con motivo de cierre de año? Créame que se están realizando en diversas disciplinas y también deportes y aquí le presentamos los detalles al respecto. La atleta Elisa Hernández Sánchez cerró con triunfo el 2017. Ganó con tiempo de 21 minutos y 48 segundos la carrera Zahuapan Vivo, efectuada en la capital del estado. Ahora, la oriunda de Mazatekoshko enfocará sus esfuerzos para clasificar a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en los 5.000 y los 1.500 metros planos en campeonato de primera fuerza del 2018. Ya el año que viene, primeramente Dios, pues nos vamos a estar enfocando de lo que es Juegos Centroamericanos y pues ojalá y nuestros propósitos se cumplan. Creo que tenemos muchos sueños, tanto mi entrenador, mi trabajo de mis compañeros de equipo y pues sobre todo yo. En segundo ingresó Ana María Nava Cabrera y María de los Ángeles Coapio III. En la rama varonil el primer lugar fue para Jesús García Uribe de Tlaxco con tiempo de 16 minutos y 40 segundos. Pues estuvo muy bien, la verdad, estuvo plano, o sea, no hubo ni subidas ni bajadas, se prestó para hacer un buen tiempo y sobre todo aquí en la zona que ya se conoce, pues ya, pero me pareció bien. En segundo ingresó Pedro Espinosa Pérez y tercero David Cervantes Pérez. Bueno, pues sin duda qué mejor manera de cerrar este 2017 con esta carrera Zaguapan, esperando que para el 2018 las carreras atléticas sean mucho mejores y por supuesto estaremos muy pendientes al respecto. Y también otra actividad que está cerrando filas, o más bien que ya cerró filas, fue la Liga Femenil Taxcalteca, que sin duda se consolidó también en este año. Para el 2018 hay probabilidades de que el equipo tlaxcalteca Benetton regrese a la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, después de hacerlo en segunda división en septiembre de 2016. Leopoldo Ponce de León García, presidente de la LIMEFE, dijo que ya hubo pláticas. Ayer precisamente estuvimos hablando con el equipo de Benetton, ayer en la tarde, pero solamente es eso, ¿no? A modo de balance vio positivo para la Liga el incremento de equipos, así como ser el escalón para la recién creada Liga MX Femenil. Pues mira, realmente es un escalón, como tú lo dices. Algunas de las jugadoras que están en Liga MX en algún momento estuvieron aquí, inclusive el subcampeón de hace un año, que fue Deportivo Hidro. El 75% de las jugadoras pasaron a ser parte del club de Caxa. Además, adelantó que para el torneo 2018 habrá una bolsa económica a repartir entre los equipos ganadores de 170 mil pesos en las tres categorías. Y vamos rápidamente a la información internacional. Buenas noticias para la selección peruana. Hace unos días le mencionábamos que uno de sus jugadores, Paolo Guerrero, iba a ser suspendido y se cargaría al Mundial. Sin embargo, la FIFA podría disminuir esta sanción. El delantero peruano Paolo Guerrero podrá disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, luego que la Federación Internacional de Fútbol Asociación le redujo el castigo de un año a seis meses. Tras analizar todas las circunstancias específicas del caso, en particular el grado de culpabilidad del jugador, la Comisión de Apelación de la FIFA consideró que un periodo de inelegibilidad de seis meses es una sanción proporcionada de conocer la FIFA a través de un comunicado. Guerrero había sido suspendido un año por dar positivo en un control antidopaje celebrado el pasado 5 de octubre, luego del empate sin goles entre Argentina y Perú, dentro de la eliminatoria de la Conmebol rumbo a la justa mundialista. Y bueno, pues estas son muy buenas noticias, Carlita, sobre todo porque se espera mucho de la selección peruana que regresa después de mucho tiempo a esta fiesta muy importante del fútbol mundial. Bueno, ¿y qué es lo que se espera? Bueno, pues esperamos, por supuesto, que haga un gran papel ahora que tiene a Paolo Guerrero. Sin él sí va a ser una baja bastante flexible, pero ahora créeme que con esta noticia muy buena crece sobre todo la tensión de seguir este mundial, recordando que se quedaron fuera muchas selecciones con grandes estrellas, en el caso de Sudamérica, la chilena. Bueno, pues qué mejor que tener a la peruana con sus mejores años. Muy bien, bueno, estaremos pendientes. Gracias, Pepe. Pero antes de despedirnos rápidamente, la invitación para tu programa en la tarde, ¿verdad? Bueno, efectivamente, Carlita, hoy viernes toca ahora deportes, diecinueve, treinta horas a través de Tlaxcala Televisión. Muchos temas este día vamos a hablar, por supuesto, de las recomendaciones, de comer inclusive para este fin de año, cómo recuperar la dieta o cómo empezar a ponerse ya en forma, porque tú sabes que en esta época de semana comemos bastante. Así que todos los detalles a las siete treinta de la noche aquí a través de Tlaxcala Televisión. Bueno, no sé si queremos escuchar eso en estas fechas, pero muy bien, Pepe, claro que sí. Entonces, más tarde y pues agradecemos la información. Buen día. Gracias, Pepe. Vamos a hacer una pausa. Quédese ahí con nosotros. Regresando, retomamos la información. Ahora Noticias les desea felices fiestas. En compañía de todos sus seres queridos. Que el próximo año esté lleno de salud y muchos éxitos. Paz y tranquilidad en sus hogares. Y que todos sus propósitos se cumplan. ¡Feliz Navidad y próspero año 2018! Estamos de regreso con el panorama internacional. Charles Puigdemont pide dar soberanía a Cataluña tras la victoria independentista. El líder independentista catalán, Charles Puigdemont, llamó al gobierno de Madrid a restituir desde mañana mismo la autonomía de Cataluña tras la victoria del bloque independentista en los comicios regionales extraordinarios realizados. Desde Bruselas, a donde ha huido tras ser imputado por la justicia española, el candidato por la alianza independentista, Juntos por Cataluña, afirmó que está dispuesto a discutir con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sin condiciones. No obstante, le pidió que, como un gesto de buena voluntad, suspenda la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que quita la autonomía de Cataluña y retire de la región a los policías nacionales enviados y a los hombres negros que toman decisiones ilegítimas en nombre de un gobierno imputado. Puigdemont destacó el aumento de los votos a los partidos independentistas en una elección que ha superado el precedente récord de participación, lo que a su juicio deja claro que la receta de Rajoy ha fracasado. Una bomba estalló el viernes frente a uno de los principales tribunales de Grecia. La explosión rompió varias ventanas de la fachada de la corte, pero no se registraron heridos. Algunos medios de comunicación habían recibido llamadas de advertencia, lo que dio a la policía un margen de 40 minutos para despejar el área. Según la policía, el dispositivo era una poderosa bomba de relojería, un tipo de explosivo usado a menudo por grupos de extrema izquierda griegos. Japón aprobó este viernes 22 de diciembre su mayor presupuesto de defensa para el próximo año ante la inminente amenaza de Corea del Norte y el aumento de la presencia militar de China en la región. El presupuesto de 5.19 billones de yenes es un récord, superando los 5.12 billones de yenes del año pasado. Esto empujará los gastos de defensa a más del 5% del presupuesto total de 97.7 billones de yenes, en sí mismo un máximo histórico. Las discusiones sobre el presupuesto generalmente giran en torno a la seguridad social debido a su importancia. Este año, sin embargo, el peligro que representa Corea del Norte hace que la gente preste mucha atención al gasto en defensa. Este será el sexto año consecutivo en que el presupuesto aumenta en un país que ha cambiado su constitución pacifista para enfrentar los retos internacionales que se presentan en los últimos años, como la amenaza que representa Corea del Norte con sus misiles balísticos y pruebas nucleares. El presupuesto se centrará en ampliar sus defensas de misiles, incluido los costos iniciales de planificación para desplegar dos sistemas de misiles terrestres a Aegis Ashore estadounidenses. El Congreso de Perú no logró el jueves los 87 votos que requería para declarar la vacancia presidencial y destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta, anunció que la sesión arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones. La oposición había abierto un proceso de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, días después de que la constructora brasileña Odebrecht revelara un pago de casi 5 millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro. El mandatario había dicho que lo que estaba en juego era la democracia de Perú, la estabilidad del país, y afirmó que todo lo que había logrado en su vida lo había hecho con su trabajo y esfuerzo. Luego de la votación, decenas de personas festejaron la dura derrota para la oposición fujimorista que promovía la destitución del mandatario de 79 años. Los adversarios de Kuczynski afirman que los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia avalaron que el gobernante pueda cobrar dinero de Odebrecht y que la lucha contra la corrupción va a retroceder. Y le presentamos enseguida esta sección con las actividades culturales de Tlaxcala. En 2011 surge el tercer tocaos a partir del taller de guitarra del Centro Cultural Güellot-Lipán. Desde entonces, su objetivo es difundir la música mexicana principalmente y en poco tiempo tendrá la producción de su segundo disco, mencionan Chris, Adrián y Bertín Guarneros, integrantes de la agrupación. Los planes a corto plazo, seguir promocionando, difundiendo, rescatando la música mexicana con el estilo de la guitarra clásica. A mediano plazo, grabar el segundo disco. Ya tenemos uno que se llama Música de México y el Mundo. Y bueno, comenzar con la segunda producción independiente. De esta segunda producción lo que puedo decir, comentar, es que la mayoría de las canciones que vamos a interpretar son arreglos del Maestro Bertín, míos y esperemos que Adrián se anime en esta ocasión a también arreglar algunos arreglos, adaptaciones. Y también vamos a agregar por lo menos la mitad del disco, que son, estamos estimando 10 canciones, 10 obras, la mitad que sean 5 adaptaciones y arreglos y 5 composiciones propias, ya sea entre el Maestro Bertín y yo. Son presentaciones con un repertorio amplio y variado. En distintos géneros musicales, como es música mexicana principalmente, que es lo que nosotros rescatamos. También tenemos otros géneros como el rock, como la clásica, nos gusta mucho la música de academia, entonces pues también tenemos parte de ese repertorio. Tenemos algo de flamenco. Las personas interesadas pueden contactarlas en redes sociales. Teceto Caos Casa de la Nube celebró un año intenso de actividades, exposiciones, talleres, presentaciones de libros, lecturas y renovación de espacio, informó Isolados Amantes, directora del Espacio Cultural. Este año ha sido muy importante para Casa de la Nube porque fue la inauguración de una ampliación. Hemos tenido 10 exposiciones, vamos a cerrar el año con 10 exposiciones como siempre. Hemos tenido gente de diferentes lugares, de Tlaxcala, dando el espacio a la gente de Tlaxcala, hemos tenido gente de la Ciudad de México y gente de otros estados. Se dista la formación de públicos, la participación de las personas para seguir adelante, sobre todo en espacios independientes, agregó la escritora. Hemos hecho el cuarto encuentro de poesía, en homenaje a Juan Bañuelos, que fue maestro de muchas generaciones de poetas en Tlaxcala. Y bueno, hemos tenido un taller de cuento de terror, un taller de poesía, un taller de iniciación literaria, entonces ha sido un año muy productivo en ese sentido. Para el 2018 se proyecta el quinto encuentro de poetas en la nube. Exposiciones, talleres de terror, poesía, iniciación. Entre ellos inicia el año con ficción que impartirá el escritor Martín Lelis. Artes visuales por el maestro Katsumi Kurosaki y se consolidará la imagen institucional y corporativa de Galería Casa de la Nube con la colaboración de alumnas de diseño de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Concluyó Isolada Dosamantes, directora de este Centro Cultural Independiente. Edith López, Ahora Noticias. Exponente de la corriente surrealista que dominó el escenario artístico europeo en los años 1920, el pintor belga René Magritte es considerado hoy uno de los símbolos de su tierra natal. Sin embargo, no fue hasta 2009, más de 40 años después de su muerte, que Bélgica, país que se presenta como cuna del surrealismo, le dedicó un museo. La idea de fundar el Museo Magritte se impuso en 2005 cuando se constató que la colección de obras de Magritte perteneciente a la Red de Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica había crecido a punto de sobrepasar la capacidad de la sala creada especialmente para acogerla en el Museo de Arte Moderno de Bruselas. El local elegido para acoger el nuevo establecimiento cultural fue el llamado Hotel Altenlo, una construcción neoclásica de 1779 ubicado en el Monte de las Artes donde se concentran numerosos museos. Con un área de 2.5 mil metros cuadrados, el Museo Magritte se convirtió inmediatamente en el más popular de los 21 museos de Bruselas, reuniendo la mayor colección en el mundo de obras y documentos del pintor belga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nos acompañe a partir del 8 de enero, de momento haremos una pausa en los noticieros, pero a partir del 8 de enero estaremos nuevamente con ustedes, con toda la información para llevarla hasta sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias Carlita, muchas gracias a nuestro auditorio, pásenla muy bien, recuerde, celebre estas fiestas de manera sana, bájele dos rayitas, no tome en exceso, y bueno Carlita nos estamos viendo el próximo año muy renovados. Claro que sí, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.